¿Qué es los derbys? Los derbys siempre son partidos especiales, son de esos que a todos los jugadores les gusta participar porque están llenos de emoción, de sentimientos, de esos alicientes que al final al jugador le dan un plus y lo esperamos con mucha rivalidad, con mucha gente en las gradas y animando siempre. Con muchas ganas de conseguir algo positivo. Sí, al final siempre es un partido especial, va mucha gente a ver, es un partido que tiene mucha tensión, rivalidad, es un partido muy peleado y está claro que a todo el mundo gusta jugar este tipo de partidos. Sí, todos los partidos los afrontamos con muchas ganas, pero quizá, como he dicho antes, esté con más si cabe. Sí, como he dicho, al final siempre se nota que el derbys está cerca y que todo el mundo quiere jugar y quiere sacar algo positivo. Además, ahí pues, qué mejor.